Te estábamos esperando, Primera Nacional. Nuestro querido ascenso. El fútbol que tanto nos gusta. El de la segunda categoría. La Primera Nacional. El calor de los hinchas, la gente. Sí, te esperamos a vos también, Puchi. Verdomo y ese reconocimiento de la gente de Chacarita. Todo el color de una nueva jornada. De la primera de una categoría que tiene 19 partidos por fecha. 38 equipos. El sueño de dos. Que van a jugar en la máxima categoría. Baila el Torito porque ganó Chicago. También ganó el Boyce, ganó Chaca, ganó Morón. Este se desmayó del calor. También ganó Colón. Mucho para compartir. Lo que no queremos es violentos. Violentos afuera. No queremos muerte para lamentar. Quilmes ganó un gran clásico frente a Temperley. El intersonal. Sí, empezó el intersonal con mucha polémica. Todo el calor está en marcha. La Primera Nacional. Nueva temporada. Fuerza, capitán. Estamos con vos. El número 5, Puchi Perdomo. Estamos esperando también en la categoría. Después del accidente de tránsito. El volver a vivir. Fuerza, Puchi. Ahí están las banderas y el amor y el cariño de la gente del funebrero. Rubén Zambuesa. Estrenándose como técnico de Maipú. Y la número 5. Minuto 5. Perdomo despertó. Perdomo salió de terapia intensiva. Perdomo está prendido a Take Sports. Mirando a sus compañeros. Mirando a Chacariti. Y recibiendo este amor. La buena noticia es que está bien. Que ya está con su familia. Penal para Chaca. Y de esta manera, de los 12 pasos, llegaba el 1 a 0 del funebré. Ganaba Chacarita. Ganaba el tricolor. Gol de Matías Pizano. Sí. Volvió juguete. Y convirtía de penal para el 1 a 0 parcial. Maipú se venía. Llegaba el conjunto mendocino de arriba. Renovado equipo que tiene ahora, como decíamos, a Zambuesa. Entrenador después de la salida de Luis García, que hoy está en Ecuador. Un equipo nuevo. Con algunos que quedaron de la gran campaña que les llevó a la final. Pero Chaca se ponía 2 a 0. Por el gol de Ramiro Costa. Después el arquero. Regac terminaba metiéndose dentro de su arco. Segundo tiempo. Después de una lamentable escena en la tribuna cabecera de Chacarita. Que terminó con un muerto. Refasecimiento de un hincha de 43 años. El segundo tiempo. Y Chacarita ganando los 3 puntos. La noticia lamentable, otra vez, la dieron afuera. Desde la barra. Esperemos que no sufra el hincha genuino como es habitual en estos casos. Estaba la gente de Albois en Floresta, en la isla de Malvinas. En Monte Castro. Para ver al Albo. Que empezaba su campaña frente a Tristán Suárez. Atención porque el equipo lechero iba a tener la primera posibilidad de los 12 pasos. Pero la buena respuesta de Tiago Olivares. Y después este golazo. Sí, el tanto es Tiago Calone. Livares defendiendo su arco. Y el otro Tiago Calone haciendo este golazo de los mejores de la fecha. Albois le ganó 1 a 0 a Suárez. De esta manera empezó con 3 puntos el equipo de César Monaterio. 40 grados y hasta las vacas, claro. En Carlos Casares. El calor, la ola de calor tremenda. En el inicio de la fecha, en el inicio de la categoría de Agropecuario. Se la jugaba con patronato. Estamos disfrutando todo el show nacional. Julián Marcioni. Así. Metía la media vuelta. Son 19 partidos. Así que atento. A seguir. Marcioni. Derechazo y adentro. 1 a 0 frente al patrón. Para vencer a Julio César Salvá. Para que lo festeje Gaby Gómez y todo el agro. Que es candidato. Como fue la pasada temporada. Porque tiene un gran equipo. Lo sufre el patrón. El equipo de perazo. 1 a 0. Se dio un partido donde Agropecuario fue protagonista. Patronato esperaba. Esperaba el error nuestro. En el primer tiempo tuvimos dos situaciones muy claras. Las de patronato fueron más de pelota parada. Algunas pérdidas nuestras. Y el segundo tiempo creo que estuvo mucho más controlado. También con dos situaciones muy claras. Una del Taka y otra de Cuchi. Intentó. Y creo que el premio a esto. A intentar insistir. Dentro del ritmo del juego que se puede imponer con un calor como el quiso hoy. Y después de escuchar a Gabriel Gómez. Un histórico de la categoría. Volvió San Miguel. Volvió Talleres. Y en remedio de escalada. Se enfrentaban dos de los equipos que protagonizaron la vez metropolitana. Y que lograron el ascenso. Algunas situaciones de este empate. En remedio de escalada. El de Colioni. Empató con el de Martín Rolón en el arranque. 0 a 0. El tallarín. Y el trueno verde. Estamos en Caseros. Estadio Ciudad de Caseros. Para ver a estudiantes. Que jugaba con Ferrocarril Oeste. Y se iba a quedar en el final con la victoria. El conjunto de Walterota. Contra un oeste de Cordon. Que quería empezar con el pie derecho. Que se prepara. Que sueña siempre con el regreso. Sin embargo en el final iba a llegar. El gol en contra de Martín Rodríguez. Y este festejo. De la gente de Caseros. Ganó el matador. 1 a 0. Victoria. 3 puntos. Vamos a ver lo que pasaba entre Gimnasia de Grima de Jujuy. Y San Martín de Tucumán. Sí. Está el santo. Dentro del campo. Estamos compartiendo la zona A. Sus partidos. Y entonces. Vamos a ver lo que dejaban. El equipo de Jujuy. El equipo. El nuevo equipo de Luis Miguel Rodríguez. Del Pulga Rodríguez. Frente a este San Martín de Tucumán. Que de una vez por todas quiere. Volver a la máxima categoría. Y el gol. Llegó a través de Nahuel Banegas. El número 3. Metió la cabeza. Uno de los sobrevivientes de la pasada temporada. Para vencer a Lanzosa. Para que gane el Ciruja. 1 a 0. El equipo dirigió por el traductor. Por Diego Flores. Empezó con 3 puntos. Ya estamos en el viaducto. Para ver a Arsenal. Que jugaba con Güemes de Santiago del Estero. Y de esta manera. El Arce. Se iba a encontrar con la diferencia. Con la ventaja. Lo ganaban los del viaducto. El gol de Charparín. Y así. De esta manera. Ignacio Charparín entonces. Vencía el arco de Mendonca. Y el equipo de Tobías Coan. Le ganaba al de Walter Marchesi. Pero es un golazo el de Beleguia. Sí. Le tiró libre. Lautaro Beleguia. Para el 1 a 1. Para que lo empate Güemes. Lo empató el gaucho en el final. Fue empate. Después. Más situaciones. El Arce se terminaba salvando. Pudo perderlo. Fue empate. En el regreso a Arsenal también. A la segunda categoría. Parón de Puerto Madryn y Racing de Córdoba. Se enfrentaban en la casa del portuario. Estamos en la Patagonia. Y el primer gol en el partido lo va a convertir Nasta. Dos minutos. Bruno Nasta. Ganaba la Academia de Nueva Italia. Ganaba el Racing Cordobés. Ahí está. 1 a 0. Pudo aumentar. El palo se lo negaba. Segundo tiempo. El golazo de Mauro Fernández. Y entonces. Lo empataba Guillermo Brown. Los dirigidos por Leonardo Lemus. Lo igualaban. Lo sufría los de Diego Pozo. No podía matar Lía. El empate de Fernández 1 a 1. Más partidos de esta zona. Más partidos de la zona A. En San Juan. En Cuyo. Ganó San Martín. 1 a 0 frente a Alvarado. Este gol de cabeza. El tanto de Nicolás Franco. El goleador. Empezando con el pie derecho. Para vencer al Torito de Mar del Plata. Que lo iba a buscar. Quería Alvarado. Tremenda. Sí. Impresionante. Anótenla. Una de las atajadas de la fecha. Matías Borgonio. Evistaba la caída de su arco. Y entonces. Ganó el verdinero Cuyano. El equipo de Pancho Martínez. Y ganó el de Giganti. Vamos a ver lo que ocurrió. En Quilmes y Temperley. Partido de la polémica. Partido. De esos clásicos. Sí. De Zona Sur. Quizás no el de mayor rivalidad. Pero sí. Siempre un partido tradicional. Entonces. Era parte de este intersonal. Borghi dice penal. Pero es un metro afuera del área. Borghi querido. Y entonces. Todo Temperley. Que se desespera. La falta sobre Axel Batista. La falta de Peralta. Pero era afuera del área. Sí. Era afuera del área. Borghi. Bueno. Arrancamos. Bienvenidos a la primera nacional. El gol de Quilmes. Poco le importó a Martín Jiménez. Que define. Cambia penal por gol. Pancho Rago al otro lado. Ganaba la cerveza. Ganaba el equipo. Que ahora dirige Darío Franco. Lo de Frontini. Iban a seguir sufriendo en el partido. Toca Jiménez. Posibilidad de Quilmes. Que después fue mejor. Quilmes. Se hizo superior tras la ventaja. Justificó la ventaja. París. Y definía. Pasaba cerca. Estaba para el segundo. La diferencia sería mayor. En la parte final. En el complemento. Cuando Enrique. Juegos que llegó desde el mirante Brown. Clava ese derechazo. Marcos Enrique. Rago se estiraba. No la podía sacar. Festejo cervecero. Ahí está. Ese abrazo de Franco con sus colaboradores. El derechazo de Enrique. Que llegó desde la fragata. Con alguna crítica del presidente de Maxi Levy. Cuando se hizo el pase al cervecero. Cuando firmaba con Quilmes. Después de ser uno de los pilares importantes. En la campaña del mirante. Que jugó la final con Independiente Rivadio. Y que después se quedó en las semifinales con Riestra. Bordagaray probaba. También entró Rayo González. Quilmes. Mostrando buenas variantes. Venció a Temperley. Mal estreno para el equipo de Pablo Frontini. Victoria de la cerveza. Seguimos compartiendo más partidos. Son 19. Así que. Prendidos. ¿A dónde van? En este show nacional que disfrutamos en Tice Sports. En Tice Sports Play. En el canal de YouTube de Tice Sports. Como siempre lo pueden encontrar. Ahora estamos recorriendo la zona B. Para ver la victoria del aurinegro. Del tigre santiagueño. El triunfo de Mitre. Intentaba. Que quería ganar frente a su gente. Que lo iba a conseguir en la parte final. Frente al candombero. Que terminó con 10. Por la roja de Emiliano Franco. Mitre buscaba. Antes Marco Sánchez. Ese intento ahora con Ferrari. Con Isaluna. Con la bestia Romero. Aquí la expulsión. Adrián Franklin. ¿Le suena? Con 10 quedaba Santelmo. Siempre en la polémica. Siempre en el ojo de la discusión. Franklin. Por eso la gente de Santelmo. Se tiraba encima. Doble amarillo y roja. Juan Pablo Gobeto. Para que gane Mitre. Para que gane los dirigidos por Joaquín Sastre. 1 a 0. Así ganaba el tigre. Así estaba su gente. La calurosa Santiago del Estero. Disfrutando. De los 3 puntos. Del aurinero que empezó con el pie derecho. Perdió el candombero. Ya estamos en la casa de Morón. En el nuevo Francisco Urbano. Para ver. Al gallito. Para ver al gallo que jugaba frente a Branda de Roquea. Que no saben quién dirige a Brown. Sí. Una temporada más Pablo Bicó. Error grosero. El defensor. Para que se agarre la cabeza al bigotón. Porque iban dos minutos. Y ya ganaba Morón. Gol de Arciero. Qué mala manera de arrancar el año con ese pif. Con esa falla. Y Arciero definido. El gallito por uno más. Morón seguía insistiendo. El equipo de Fabián Nardosa. Que en el segundo tiempo lo va a liquidar. Hermoso tiro libre de Ezequiel. De Rescaldani. El 9. La clava de esta manera. Zurdazo ahí adentro. Estático el chupa Adrián Peralta. El ex arquero estudiante de Río Cuarto y Chicago. Morón a la carga. Morón a buscar. Morón va a encontrar el tercero. Y el gol de Gómez. Agustín Gómez. Y el gallito. Cerró la goleada. Frente a su gente. Qué mejor manera de arrancar una temporada. 3 a 0. Lo sufrió Brown. Así de esta manera. Lo ganó el gallo de Morón. Más de la primera nacional. Seguimos la recorrida. Ahora estamos en el barrio de Mataderos. Una multitud como siempre para respaldar a Chicago. Unos 16.000 hinchas. Acompañando al Torito. Con todo el color. Con el verde y negro predominando como siempre. Enfrente al magro. Y este hombre. Andrés Montenegro para un renovado Chicago. Con casi todos nuevos jugadores. Con Matías Vergara que pasó a Racing pero que se queda seis meses. El resto casi todos nuevos. Esta primera Calegari. El nuevo capitán. Sí. Primer partido y capitán. Porque lo que ha perdido es referente. Es el equipo de Mataderos. Al magro defendía. Al magro se cuidaba porque Chicago se venía con el impulso de su gente. Arroyo. Al palo. Al magro lo sufría. Al magro iba a mejorar en el segundo tiempo. El equipo de Paparato iba a tener algunas ocasiones. Pero hasta acá lo mejor era del local. Y en el final. Minuto 40. El chino Maggi hace su estreno. Debut goleador. Bombazo. Le rompe el arco en Herido Champagne. El arquero de experiencia que presenta el tricolor de 3 de febrero. Y así lo sufrían los de José Ingenieros. Maggi. Hacía disfrutar a Mataderos. Hacía delirar al lobo Montenegro. Chicago se quedaba con 3 puntos en casa. Derechazo y adentro. Para la victoria. Pitazo final de la cita. De buen arbitraje. Y se acabó. Chicago ganador. En el estreno. Estamos en Mar de Plata para ver al Docibi. Que jugaba contra Atlético de Rafael. Ahí estaba el cremoso. El equipo que otra vez. En esta temporada. Es dirigido por Ezequiel Medrán. Uno de los pocos sobrevivientes que han quedado en el cargo. Media vuelta y adentro. Walter Berrondo. Ganaba la crema. Uno a cero. Perdían los de Andrés Ileana. Perdía al Docibi en el estreno en el mundialista. Lo sufría el loco Jorge Carranza. El gol de Berrondo. El cremoso ganaba. Iba por más. Carranza volaba. No jugó bien al Docibi. Mal estreno. Para el tiburón. Y derrota. Expulsado Guerrico. Terminó con 10. Ganó Atlético. En Santa Fe. Tenemos a otro de los grandes que tiene esta categoría. Colón. Después de perder la categoría. Con Iván Delfino entrenador. Con un equipo renovado. Y con una ilusión. Que siempre el hincha renueva. Pese al descontento. Pese a la bronca. Pese a la angustia que provocó. Ese descenso de categoría. El Cadu era su rival. El equipo de Zárate. Que se defendía. Colón se venía. Con Brian Guillé. Con Toledo. Con Talpón. Atacando con Nacho Lago. Con Jordan. Buscaba. Ese primer gol. Y lo iba a conseguir. Se lo iba a encontrar. De esta manera. Cruza el rebate Ignacio Lago. Nacho define. El ex Talleres y Almirante Brown. Para que ahora. Colón pase al frente. Para vencer a Fabricio Henricot. Que sufría el equipo de Santiago Davido. Ahí estaba Lago. Para definir. Para que gane el Zabalé. Para que gane el Zabalero. Se venía Colón. Quería más. Atacaba. Buscaba. Tenía una falta. Que no decía Gareano. El Cadu se defendía. El Zabalero se venía. Colón que en el segundo tiempo. Iba a tener por ejemplo a Bernardi. Ingresando. Un campeón. Ingresaba el equipo. Con Axel Rodríguez. Que iba a tener su ingreso. Con Debradillo. Un Colón. Que quiere volver a soñar. Sin embargo. El Cadu. Se lo empataba. Gol de Matías Niso. Este experimentado número 5. De 35 años. Se metía la cabeza. Y así. De esta manera. Defensores Unidos. Le empataba a Colón. Sí. Estaba Javier Velázquez. También en cancha. El delantero de 40. Que renovó una temporada más. El histórico Velázquez. Se venía el negro. Quería Colón. Penal. Todo cadu encima de Gareano. No lo podían creer. Y Colón. Ahí lo toca con el taco Bernardi. Bernardi la fabrica. Colón va a pasar al frente. Colón lo va a ganar. De penal. Axel Rodríguez. Lo gritaba Delfino. Ganó el negro. Ganó Colón. 2 a 1 frente al Cadu. Este arranque ganador. En la zona B. Para arrancar bien arriba. Junto a Morón. Que ya lo vimos. Atlético de Rafaela. Chicago. Mitre. Esos ganadores. También como estudiantes. Río Cuarto. Atlanta. Y gimnasio tiro. Que ya vamos a ver. Ganó Colón. Me había olvidado todo lo que se vive acá adentro. Extrañaba mucho esas sensaciones. Estos últimos meses fueron muy duros. De mucha ansiedad. Tenía muchas ganas de vivir esto. Elegí estar acá. Así que estoy muy contento. Bueno. Me imagino la familia. Los afectos. Los amigos de toda la vida. Los que te acompañaron en este año largo. Y medio. O un poquito más. Hoy. Yo observaba. Todo. El idilio de la gente con vos. Entrando a la. Entra en calor. Saliendo al entretiempo. Volviendo del entretiempo. Cuando entraste. Se cayó la cancha. Sí. El cariño de la gente en este tiempo. Fue muy importante para mí. El apoyo de mi familia. Mi mujer. Mis hijas. Mi familia en Córdoba. Mis amigos. El círculo más cercano. Me apoyé mucho en ellos. Este tiempo. Y bueno. Estoy muy feliz de volver. Feliz por el desafío que tenemos por delante. Mi compromiso en Colón. Iba más allá de la categoría en que estuviéramos. Y bueno. Tenemos un desafío muy importante por delante. Y ahora enfocarse en eso. Mirá como estaba Salta. Para recibir. A gimnasia y tiro. Para recibir al Albo. Al millonario. Sí. La vuelta a la segunda categoría. Y en su cancha. Recibía al equipo de Yagi Forestero. El de Aucela. Al de Diego Aucela. Al equipo. Dos puntos salteño. El segundo. Va a llegar tras este mal cálculo del arquero. El gol de Daniel Carrasco. Y de esta manera. Gimnasio tiro. Se va a quedar con la victoria. Por dos goles. Gran arranque en la segunda categoría. Tragata presidente Sarmiento. Isidro Casanova. La matanza. La casa de Almirante Brown. El taco del Meji Fede Bizanz. Ganó el Boé. Ganó el Bohemio. Ganó Atlanta. El equipo de Mario Siacua. Y este abrazo. Sí. Qué manera de arrancar el gol de la fecha. Sí. Puede ser. Qué golazo que hizo el Meji Fede Bizanz. Así ganaba Atlanta. Almirante hasta el final lo iba a buscar. La respuesta del arquero para abogarle el grito. Para quedarse con lo último. La buena intervención de Bruno Galván. Y así el Bohemio. Con muchos refuerzos. Con un buen equipo. Con un buen plantel. ¿Terminó siendo un partido más complicado de lo que parecía en el primer momento? Sí. La verdad que sí. Siempre nosotros hicimos nuestro juego. Y bueno. Se nos complicó al final. Pero bueno. Creo que merecimos un poco más. Y bueno. Nos quedamos disconformos por los resultados. Da la impresión que no salen de ese juego. Lo que quiere Luis y Villalba. Jugar bien. Tenerla. Sí. Bueno. Pero en este campeonato va a ser duro. Y hay que rozar un poquito también. Hay que saber sufrir. Y bueno. Siempre hay que ir para adelante. Es bueno que lo digan. Lo decían los chicos desde arriba. A veces hay que rozar y luchar un poco más. Y sí. La verdad que sí. El equipo rival también propuso eso. Y bueno. Hay que jugar así. Con Junior 2. Me dice Barreto. Porque dice que a tu hermano le dijo Junior. Porque imitaba a Neymar. No. Hoy me lo crucé. Hoy me lo crucé. Me lo dijo. Sí. No. No. Pero. Bien. Ojalá. Ya que estoy. Justo que me mencionaste a mi hermano. Le mando un abrazo grande. Se lo dedico a él. El gol. Que está pasando por un momento feo. Con el tema de la lesión. Mañana justo lo operan. Y nada. Voy a tratar de estar con él. Bueno. Y qué mejor que ingresar a hacer un gol. Dedicárselo. Pero todos los que han entrado. Lo hicieron bien hoy en Atlanta. Bueno. Es un poco de lo. De lo que viene. Diciéndonos el técnico. Que sea titular. Suplente. No esté citado. Trate de estar a la altura. Porque es lo que te manda la categoría. Los partidos. Vinimos a una cancha dificilísima. Que la llenan. La explotan. El que está adentro. Se rompe el culo. Perdón por la forma de decirlo. Pero se rompe el culo. Para tratar de los 50, 60, 90 minutos que le toque. Tratar de dejar el máximo. Y saber que los de afuera están totalmente preparados. María. Preguntale con qué hizo el gol. Me preguntan con qué hiciste el gol. La toco justo con Fer. Me decía. Si no fue de él. No sé. Atlanta Colón. Se viene. Partidazo. En la segunda fecha. En el Dolneón Kolbotsky. Nos vamos a Río Cuarto. Para ver a Estudiantes. Y al Deportivo Madrid. Va a aparecer Guillermo Villalba. Para darle la victoria. Pero antes. El arquero figura para sostener a Estudiantes. William Barlazina. El equipo de Gastón Esmeralda. Ha tenido las mejores. Pero. Lo ganó el de Río Cuarto. Por ese gol de Villalba. Después. En el final. Jair Bonin se tiraba. Pudo aumentar el León del Imperio. Ganó el Candini. 1 a 0. Ilusión renovada para Rodrigo Porrasio. Estamos viendo lo que ocurrió entre Gimnasia Mendoza y Defensores de Grano. Lamentable noticia en la previa. En el Víctor Legro Tagli. Un hincha asesinado. Sí. Dos. Uno en la cancha de Chacarita. Dentro del estadio. Y otro a metros del Legro Tagli en la previa Gimnasia de Defensores. Pese a esto se jugó el partido. Y Defensores lo ganó por este gol de Claudio Salto. 1 a 0. Los presentes. Todos aquellos que estaban en el estadio. No eran antes. Antes de que ocurra el incidente. Nosotros los socios afuera. Por estos barras que decidieron. En una riña. Terminar con la vida de otro hincha más. En el fútbol argentino. ¿Era difícil concentrarse en el partido? Sí, sí. Más cuando confirmaron que había sido ya una muerte. La verdad que fue difícil. Ya el ambiente estaba muy raro. La verdad que creo que nos costó también enfocarnos. Pero bueno, no es el juicio. Se dividió el partido, ¿no? Bueno, tuvimos un lindo primer tiempo. Tuvimos bastante llegada. No podíamos convertir. Por suerte se abrió el marcador en la última. Y bueno, después tuvimos que aguantarlo. Viste, el primer partido del campeonato. Así que nada, por suerte nos llevamos los tres puntos para casa. Bueno, creo que no fue un buen partido de gimnasia. Creo que, no sé si condicionado por todas las circunstancias externas, nos faltó esa concentración en el primer tiempo que sí. Por ahí tuvimos en el segundo tiempo. Y que, bueno, sobre la hora, Defensores aprovechó el tiro libre. Y después hizo su partido para tratar de cortar siempre el ritmo del juego. Y no posibilitar que, bueno, se jugara mucho. Top 3, Show Nacional arrancando una nueva temporada con algunas buenas noticias, con otras malas. La mejor, sin dudas, la evolución favorable del Puchi Perdomo. Bueno, Puchi, qué decirte. Acá te estamos esperando. Te queremos mandar un saludo. Sabemos lo importante que sos para el grupo. Así que recuperate, ponete bien, que acá te vamos a estar esperando. Y dale, dale que este sueño de todos. Hola, Puchi, hermano. Te extraño mucho. Y dale que te estoy esperando en la concentración, amigo, eh. Cuídate, dale. Te espero. Puchi querido, bueno, pronta recuperación. Te estamos esperando. Son nuestro capitán. Te queremos. Mejorate. Y pronto te queremos acá. Te queremos ya dentro de la cancha. Te queremos y un abrazo grande. Bueno, Puchero, acá, como todos los chicos, te estamos trañendo mucho. Así que seguramente, si Dios quiere, ya la semana que viene te vamos a caer un par ahí para comer un asadito y hacerte ese chivito que tanto te gusta, amigo. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, te esperamos, amigo. Puchi, querido, ya sabés todo. Sabés todo lo que te apreciamos, lo que te queremos en este club. Así que desearte lo mejor en esta recuperación. Y hoy es por vos. El deseo de todo, Luciano Perdomo. Esperamos pronto verte en cancha. Todo el ascenso solidarizándose después de lo que fue su accidente. Volvió el fútbol de ascenso. Ese que queremos ver. El color en las tribunas. No la violencia, no la muerte que ha dejado esta fecha salpicada a la categoría. Volvieron las polémicas. Volvieron también los yerros, los grandes goles. Todo lo que atrae en esta categoría. 19 partidos, 27 goles. La queremos disfrutar. Como siempre, en este show nacional. ¿Cuál fue el mejor gol? Lindo, el Lebrón de Madrid y de Fernández. Bueno, el de Enrique para Quilmes también. Este del cervecero, para completar el triunfo frente a Temperley. Alguno dirá que el mejor no estuvo. Ni en Madrid, ni en Quilmes. Y que pudo estar, por ejemplo, en Morón. Con ese lindo roscazo, ese lindo tiro libre de Rescaldani. Alguno elegirá el Dolbois. De Thiago Calone. Rescaldani que se besaba al escudo. Que mostraba la chapa. Después, ese golazo para Morón. Este de Belegia. Hermoso tanto para el gaucho santiagueño. Para Güemes. En el viaducto. De esta manera. También para el empate. Y ese es el que hablaba. De Calone. En Floresta dicen. Dejá. No compite contra ninguno. Este de Calone fue el mejor. Se nos fue el primer show nacional de 2024. Y lo disfrutamos, como siempre. En Tice Sports. Y en Tice Sports Play. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita ticesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.